Buenas, ¿cómo les va gente? Hoy voy a hablar de un tema que ya pasó hace casi una semana y ustedes dirán, ¿es un tema viejo? Y más o menos, porque estuvieron pasando cosas en el medio que está bueno incluirlas en el debate. Perdón la iluminación que está ahí medio tétrica, pero bueno, está lloviendo en Buenos Aires hace como una semana y tengo goteras en el techo, no puedo prender la luz como lo hago siempre porque bueno, me electrocutaría o se quemaría la luz. Así que si quieren colaborar con la causa del techo, pueden ir al canal principal ahí, y suscribirse, darle like a esto, suscribirse a este. No sé, hay un montón de medios que me pueden ayudar para arreglar el techo, pero basta. Vamos a hablar de lo que nos convoca hoy y es lo siguiente. Atentos porque explicar esta situación es muy difícil, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo por explicar qué pasó. Básicamente, el streamer barra comunicador Tomás Rebord invitó a El Gordo Dan a su programa para hacer un homenaje a Akira Toriyama y ustedes se preguntarán por qué eso causó problema o por qué eso causó un debate. Ahora les cuento. Tomás Rebord es un periodista comunicador que se hizo conocido en el streaming básicamente por ser un tipo de estos peronistas que tiene un humor medio así parecido al bananero o no sé, de chabones o de bros como le dicen en Estados Unidos. O sea, esos tipos que van al gimnasio. Tipo Joe Rogan, pero peronista. Si no saben lo que es el peronismo porque no son de Argentina, lo lamento. No tengo tiempo para explicar qué es el peronismo, pero básicamente es una especie de Joe Rogan barra bananero que habla de peronismo y todos los programas te explica qué es el peronismo y todos los programas varían la definición de peronismo, incluye cosas, le va sacando cosas, no importa. Cosas raras del peronismo. El gordo Dan es una persona que vive haciendo chiste de femicidio, chiste sobre el cuerpo de otras personas y digo chiste porque cuando uno le dice che, estás hostigando a una persona dicen no, esto es humor negro, difamación, difamación, así que para mantener el video en alto y que no desaparezca el video, vamos a decir que hace chistes, él hace muchos chistes, él es un humorista, categoría humor ofensivo hostigador. La cosa es que el viernes fallece Akira Toriyama y Robert no tiene mejor idea que invitar a este muchacho del gordo Dan para hacer un homenaje a Akira Toriyama, homenaje que justo coincide con el Día de la Mujer, entonces uno dice che, qué raro que invita a este tipo que vive haciendo chistes sobre femicidios el Día de la Mujer a hablar de Dragon Ball, pudiendo haber invitado, no sé, a Jorge te lo resumo, que resumió Dragon Ball, pudiendo haber invitado a Lucas Baini, que se lo vio ahí muy conmovido en Twitter, o pudiendo haber invitado al mismísimo Akira Kaneto, que es un comediante argentino, japonés, que literalmente se llama Akira por Akira Toriyama. Es más, a él lo iban a invitar en un momento o habían gestionado la invitación, pero dijeron no, no te podemos invitar, acabamos de llamar a el gordo Dan, que no sé qué sabe de Dragon Ball, pero bueno, básicamente lo invitaron para hacer polémica y para que gente en internet se ofenda y diga, no, cómo vas a invitar a este tipo al Día de la Mujer, reclamo que comparto, pero bueno, a mí me da la sensación de que todo estaba planificado para decir, ah, hice esta obra y todos se enojaron, qué sé yo, pero salió un poco mal porque se enojó mucha gente de su público. Yo creo, no soy detective ni nada, pero sospecho que muchos de su público se enojó porque probablemente hayan sido hostigados, perdón, hayan leído los chistes de acá a nuestro amigo Dan o sus novias hayan recibido chistes de este pibe Dan y sus amigos, porque eso también hay que aclarar, cada vez que el muchacho este Dan se pelea con alguien, aparece misteriosamente un montón de gente a insultar a la otra persona con la cual Dan se está peleando, o sea que capaz personas del chat de rebord recibieron los chistes de Dan y sus amigos y si no fueron las personas del chat sus novias, sus hermanas, sus madres o no sé, pónganle el etcétera que quieran, pero mucha gente en internet no quiere usar redes sociales como Twitter por gente como Dan, porque no tienen ganas de recibir estos chistes re locos como después para qué se quejan si las matan o cosas así, todos esos chistes que uno dice jajaja, todos esos chistes que uno dice, che, pero dónde está el humor, dónde está el remate, cuál es el chiste, no sé, ellos solo lo entienden. Ahí es cuando Robert hace una editorial y acá es donde toda la cosa se pone recontra deshonesta y ofensiva, porque agarra y hace una editorial de que él está haciendo puentes, él lo que está haciendo es construir puentes, o sea, no es ingeniero civil, sino que está construyendo un puente simbólico para que todos seamos amiguis y saquemos el país adelante porque hay que hablar con el que piensa distinto. Pensamiento que comparto, yo creo que sí hay que hablar con el que piensa distinto, pero ojo a donde construimos los puentes, porque si vamos a construir puentes, no sé, se me ocurre a mí, que soy youtuber, no soy comunicador acá como el maestro Robert, se me ocurre que una buena forma de agarrar y construir un puente primero sería no invitarlo a hablar de Dragon Ball y hablar de cosas pertinentes a la construcción de puentes simbólicos. Y otra que se me ocurre, que no sé, es una locura tal vez, es que este muchacho Dan deje de hacer chistes sobre matar mujeres o que se mueran mujeres o sobre el cuerpo de otras mujeres como para tender un puente, ¿no? Porque la gracia de tender puente es negociar, ahora si tender un puente implica que todos nosotros digamos, y bueno, nos hizo un chiste, qué sé yo, dejo Twitter porque temo por mi vida o temo que la dirección de mi casa se filtre por todos lados. No sé, yo la tiro, capaz está bueno eso. Ahora, fuera de toda broma, lo que a mí me parece grave es que se plantee la conversación en términos completamente deshonestos, porque no es que la gente se está quejando porque este pibe es libertario. De hecho, si hubiese invitado a alguno de estos libertarios de gran hermano que son más o menos simpáticos, nadie se hubiese quejado. El otro día hice un tuit al respecto y alguien me puso, bueno, pero ¿qué crees? ¿Que el gordo Dan ahora vote al peronismo? No, yo no quiero que vote a nadie, o sea, que vote a quien quiera, pero no ataquemos gente, porque no podemos vivir en internet o en la vida real tampoco, pero bueno, acá estamos limitando la conversación en internet. No podemos vivir a los insultos y no podemos vivir con miedo de opinar porque van a venir 50 tipos a hacerte chistes. Ese me parece que es el problema, no a quien vota a este muchacho Dan, no es el problema de rebord y que es medio el bananero o que se parece a Joe Rogan y que uno puede criticar su estilo. De hecho, yo no consumo su programa, voy a aclarar eso antes que nada, pero la verdad no me parece un peligro para la sociedad. Sí me parece peligroso equivocarse o invitar a alguien que la verdad tendría que ponerse a dar explicaciones antes de hablar de Dragon Ball y después agarrar y decir que, uy, mirá, estos progres se enojaron porque los progres son así de llorones, generación de cristal. No dijo lo de generación de cristal, pero días después sacó una editorial diferenciando al progre del peronista y diciendo que el progre es gente sensible que quiere imponerle su visión del mundo a otras personas y que el progre piensa que el otro es malo y que el progre es bueno. Como que si vos no pensás lo mismo que yo, o sea, si ustedes no piensan literal lo mismo que yo, yo al ser progre pienso que soy mejor que usted y ustedes son todos malos. Eso es falso, no sé quién es así. Eso no se llama ser progre, se llama ser medio tarado. Nadie está diciendo que él es malo porque invitó al gordo Dan o que el gordo Dan es malo porque vota a mi ley o, no sé, milita ahora por la libertad avanza, sino que estamos diciendo es preocupante el nivel de violencia que hay en las redes y las personas que por lo general aumentan el nivel de violencia son las personas humoristas acá como el amigo Dan que hace estos chistes como gorda sucia, cortate el flequillo gorda y todas las cuestiones que yo no veo el remate. Si ustedes lo ven me explican. Entonces, ese sería básicamente el conflicto que se instaló la semana pasada. El conflicto sigue hasta el día de hoy porque después hizo como tres, cuatro editoriales o tres, cuatro comentarios donde está todo el tiempo tratando de decir que bueno, una cosa son los progre, otra son los peronistas y que los progres vendrían a ser el problema de internet. Y acá yo, perdón que me pongan alerta, pero me parece peligroso empezar a crear este grupo de personas donde entra cualquiera. O sea, ¿quién es el progre? Y bueno, el que no es peronista, que se queja cualquier cosa. Porque después, incluso hubo un tuit de Tamara Tenenbaum, que esto me parece insólito, voy a resumir este conflicto de la manera más esquemática posible porque este video va a ser inentendible si no. Pero no sé quién filtró un libro de Mariana Enríquez y esta Tamara Tenenbaum dijo que, ah, y ustedes después se hacen los progre y no sé, no quieren pagar un libro y pagan la entrada para ver a cualquier trapero. No sé por qué siempre cobran los progre y la gente que escucha trap. Que de hecho el trap ya fue muchachos, estamos en 2024. El boom del trap fue en 2018. O sea, ya está, la gente hace otra música, está el RKT, que creo que incluso ya desapareció. Ahora es el funk brasilero. Igual cuando lleguen al funk brasilero, no sé, nosotros vamos a estar por el funk noruego, qué sé yo. Pero bueno, no viene al caso. A lo que voy es que empieza a haber cierta tendencia de que, ah, miren los progres cómo están arruinando el mundo. De hecho, hay toda una teoría que dice que mi ley ganó culpa de los progres. No por los libertarios que lo votaron, no por el partido peronista que hizo una horrible elección, que nos dejó con 150% de inflación. No. La culpa de los progres que están todo el día quejándose y en especial las feministas. Porque es como lo peor. Porque una cosa es el progre que capaz es hombre y es todo, bro, y puedo ir al gimnasio con él. Pero las feministas no. Esas están todo el día ahí diciéndote, no, cosas, qué sé yo. No sé. Yo por lo menos estoy preocupado. De hecho, hace dos días tuve un intercambio de ideas, literal, en Twitter entre tres personas. Incluso una persona, la conozco a la vida real, al fin de su cumpleaños. O sea, no una persona cualquiera. Que bueno, pensamos distinto vinculado a esta situación y otras cosas. No viene el caso, pero estábamos hablando de Roborti y sus amigos. Y a los tres minutos veo que me están retuiteando unos tarados, como tratando de decirme, ah, mirá lo que dice el progre. Ja, ja, ja. Se equivocó el progre. Ja, ja, ja. No sé, no sé qué decirle. Argumento, no sé. Empecé a bloquear gente porque ya llega un punto que uno dice, bueno, no me puedo indignar por cualquier cosa y empecé a bloquear gente. Y acá les quiero hablar a los muchachos que siguen a Roborti y están mirando este video y me leen en Twitter porque yo sé que hay varios. Yo sé que ustedes no son mala gente. Yo sé que quedaron atrapados en la lógica de internet y yo he quedado atrapado en la lógica de internet. También me equivoqué. También me peleé con gente que también no me tendría que haber peleado. Pero yo les diría acá, como un consejo mío, es que bajen un cambio. Porque si empezamos a levantar la violencia de todos lados, vamos a hacer un lugar que sea inhabitable. Primero vamos a empezar en Twitter y después lo vamos a empezar a trasladar a la vida real, cosa que sería peor. Pero, en serio, no sigan ciegamente a nadie, ni a mí, ni a Robort. Y fíjense con quién se están peleando. O sea, basta eso de querer descansar al otro. De que uno dijo una cosa y por más que esté equivocado, por más que yo me equivoque, hablen con ganas. O sea, porque dicen, bueno, este pibe que lo sigo hace rato, no lo voy a putear, porque bueno, sigo subido hace rato. Incluso a Robort, yo digo, no, no, del otro lado tampoco lo puteen. Ahí tendamos puente. No puente con los muchachos estos que hacen chistes de dudosa humorosidad. Si es que existe esa palabra que acabo de inventar. Ahí tendamos puentes. O sea, lo que haga Robort o lo que haga este pibe, dan qué sé yo, son gente, no millonaria, pero ya son gente establecida en las redes, que hagan lo que quieran. No nos peleemos entre nosotros, que nosotros somos el under, o somos la gente común. Está bien que yo tengo un canal de YouTube y trabajo de YouTuber, pero no tengo ni el 10% de la audiencia que tiene esta gente. Y no sé, yo he visto internet como ustedes. Yo me peleo, no tengo community manager. Cuando me putean a mí, lo leo yo, así que lo leo a mis parientes. O sea, bajemos el nivel. O sea, incluso no puteen a los fans de Robort. O sea, nosotros tenemos que estar unidos, porque en definitiva nosotros somos la gente común. Un día todos se pelean, un día todos se arreglan y nosotros quedamos todos peleados y giles. Por eso. No empecemos a atacar los progres. O sea, el progre es una figura medio que inventaron para agarrar y, no sé, cuestionar a cualquiera que no le haga caso. Ah, no me hace caso seguro porque es progre y estos progres son tu hinchas pelotas. Y después se dan cuenta que esas figuras no existen. A mí cuántas veces me vienen a decir, ah, mirá cómo llorás por tal tema. Si miran mis videos, me estoy riendo, me estoy riendo ahora. Ahora, bueno, ahora exactamente no, porque estoy tratando de ponerse herida al asunto. Aunque ahí medio que me reí. Me veo en cámara. Aparte estoy tétrico. ¿Qué? Este video es muy complicado. Ustedes lo van a ver editado, pero no saben lo que es esto. Dormí poco, yo les cuento. No, no importa. Retomo. En resumen. Somos gente común. No nos peleemos entre nosotros. Los progres no existen. O sea, los progres es una chicana de internet que, nada, no tiene sentido. Una chicana, un chiste. Una cosa es decirlo medio un chiste. Ay, qué progres, qué soba, qué trosco. Y otras cuando ya se usa para perseguir a gente que no piensa igual que a Robot. Porque a esa gente le cae el mote progre, ¿no? A un determinado grupo de personas específico. Cuando se empiezan a crear estos grupos de personas muy poco específicos, ahí empiezan los problemas. Porque antiguamente, qué sé yo, venía el Gordodán y me decía, tomátela zurdo progre, sí, tomátela facho, listo. Ahora el progre es cualquier cosa. El que no es peronista es progre. El que es feminista es progre. Y si no se ajusta a la agenda de la doctrina peronista, bueno, están arruinando el país y todas las cosas, sí. No sé, esa es mi opinión. Yo lo único que pido es que no nos putimos entre nosotros. O sea, no hablo de política partidaria. Sino nosotros, la gente que consume internet. Si ven mi video porque les gusta lo que opino de música y hoy no están de acuerdo con lo que acabo de decir, lo pueden poner de forma relativamente amable. Qué sé yo, si miran los videos porque les gusta la parte política y no les gusta lo que opino de música, lo pueden poner de forma amable. A mí me gusta cuando alguien me pone, mirá, a mí me gusta Airbag por estas cuestiones. Ahora como me ponen, no sabés de producción musical, sordo, andá a escuchar atrás, progre, bueno, ahí sí, qué sé yo, lo ignoro y sigo mi vida. Ahora, si me ponen comentarios detallados de por qué les gustó Airbag o por qué les gustó Blink, yo lo leo y me parece enriquecedor. Lo mismo con la cuestión política. Porque si no es esto de crearse que uno se la sabe toda y le da clase a los demás, yo no le estoy dando clase a nadie. Estoy tratando de que empecemos un diálogo. Acá sí hacemos puentes. Así que nada, acá termina el video del día de hoy. El próximo vamos a estar hablando con un ingeniero civil para ver cómo se hacen puentes literales porque me interesa el tema. Y nada, pero ahora se termina el video acá. Así que nada, si me van a cuestionar, por favor, hoy no los putiemos. Hagamos una treinta. O hagan lo que quieran, qué sé yo. Ya estoy cura de espanto. Nos vemos, gente.